¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 404 del manga de Hunter x Hunter. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que muchos temas comienzan a profundizarse. En primera instancia, finalmente tenemos una mejor idea de cuál es la habilidad de Shang-Li y sus monedas, todo gracias a Kurapika. Además de que también parece que el plan de Halkenburg está saliendo a la perfección. Y por si fuera poco, precisamente gracias a Halkenburg y su presunta muerte, tenemos el regreso de otro de los protagonistas de este manga. Aunque solo hace un pequeño cameo. Así es, el mismísimo Leorio vuelve a aparecer en Hunter x Hunter. Así es, para los que no sabían, Leorio también se encuentra en el barco, lamentablemente en esta ocasión no dice ni una sola palabra. De cualquier forma, ahí lo tenemos. Y bueno, muchas otras cosas importantes pasan en este capítulo, pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en el mismo. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 404 está titulado Suposiciones, haciendo referencia directamente al análisis de la habilidad de Shang-Li. ¿Qué es lo que Kurapika hará en este momento? De esta forma, comenzamos el capítulo con la frase, ¿Qué dice Kurapika sobre la habilidad del tercer príncipe? De esta forma, como recordaremos el capítulo anterior, Shang-Li decidió llamar a Kurapika para que le ayudara a investigar su habilidad Nen. Debido a que Kurapika es uno de los máximos conocedores al respecto, además de que se ha establecido una alianza. Por lo que sin duda alguna, Shang-Li quiere sacar provecho de esto. De cualquier manera, ahora sí comenzamos con el análisis de Kurapika, el cual dice. La hipótesis de que la moneda cambia a los 10 días está casi confirmada. Para mantener la materialización, sería usual que la cantidad de monedas sea limitada. Pero parece que al repartirlas, el costo se distribuye, lo que permite la producción en masa. Como las monedas pasarán de mano en mano, debemos verificar qué cambios ocurrirán. Para empezar, el diseño de las monedas que posee el príncipe es diferente a las que han sido entregadas. Comprobemos de inmediato. De esta manera vemos como uno de los guardias dice. Príncipe, mi moneda luce distinta a las de la mesa. Ciertamente, por delante luce igual, pero en el reverso es completamente diferente. Esto sugiere que el efecto de la moneda dependerá de quien la posea. Para asegurarnos, podría entregarle una de las monedas de la mesa a alguien de confianza. A lo que Shangli accede, diciendo. Muy bien, Kurapika, te concedo la moneda del 10. Al escuchar esto, todos se ponen bastante serios. Pero el mismo Shangli menciona. Veamos qué sucede cuando te la entrego. Podremos verificar simultáneamente si su valor y diseño cambian. Al escuchar esto, Kurapika piensa. Definitivamente, no será tan fácil manejar esto. Pero de cualquier manera, accede a la petición de Shangli. Mientras piensa. No quiero generar desconfianza al rechazarlo. Asumiendo que la condición para activar una habilidad de manipulación semi-coercitiva sea aceptar la moneda. El aura acumulada por los 10 días no es lo suficientemente poderosa para dar una orden como asesinar. Una moneda al día que cambie cada 10 días corresponde con un plan a largo plazo. En otras palabras, es una habilidad que mostrará su verdadero potencial después de que el príncipe se vuelva rey. Su naturaleza previsora sale a la luz. Estaré bien. De esta manera vemos como en efecto, Kurapika toma la moneda mientras que Shangli pregunta qué es lo que pasó. A lo que Kurapika al tomar la moneda, se percata de que en efecto, una vez más, la moneda ha cambiado. Por lo que Kurapika dice, su valor y el diseño cambiaron. Ahora es igual a la de Tenfori. A lo que Shangli simplemente dice, entendido. De esta forma, Kurapika continúa diciendo, parece que tanto el valor como el diseño de la moneda se reinician al cambiar de dueño. A lo que Kurapika rápidamente dice, le devuelvo la propiedad de esta moneda. Verifiquemos si el valor y el diseño cambian nuevamente. A lo que Shangli acepta. De esta manera se nos dice que el diseño ha cambiado una vez más. Pero en este caso, el valor no ha regresado a la normalidad. Es decir, el valor de 10 que tenía anteriormente, ahora ha sido reiniciado. De esta forma, Kurapika al ver todas estas situaciones menciona, ya veo, ahora comprendo. Tengo una buena idea de lo que hace esta habilidad. A lo que Shangli se muestra muy curioso. De esta forma, Kurapika pregunta si está bien que lo explique aquí y ahora. Pero Shangli dice que no hay ningún problema. Mencionando que esta habilidad no es una amenaza para Benjamín. Ya que como recordaremos, hay guardias aliados a Benjamín con cada príncipe. Por lo que obviamente, revelar este tipo de habilidades no es tan buena idea. De cualquier manera, a Shangli por el momento no le importa mucho esta situación. De cualquier forma, ahora vemos los pensamientos de Kurapika. El cual menciona, como se esperaba. Como tercer príncipe, es hábil en manipulaciones e intrigas. Mientras respetemos su intención y mantengamos las jerarquías, él será nuestro aliado. Está ocultando la información sobre sus armas y amenazas. De esta forma, ahora sí, Kurapika habla en voz alta. Presumo que la habilidad de la bestia guardiana de Shangli sea una habilidad de materialización y acumulación. Supongo que la restricción de mantener la moneda por un largo periodo de tiempo es para acumular aura en ella. Que más adelante liberaría diferentes habilidades. Cuando el valor de la moneda alcance un número astronómico como un trillón, el dueño de la moneda probablemente abrirá sus nodos de aura. En otras palabras, la persona estaría lista para usar Nen. Como teorizó el príncipe, una moneda de valor 10 a la 64 podrá activar una misteriosa habilidad Nen. Sería una manera eficiente para obtener habilidades Nen sin pasar por los rigurosos entrenamientos necesarios. De esta forma, mientras Kurapika dice eso, también piensa. Sin embargo, la bestia guardiana probablemente exige algo a cambio. Esto podría ser algún tipo de manipulación semi-coercitiva. Una lealtad semi-coercitiva hacia el tercer príncipe, su creador. De cualquier forma, Kurapika sigue diciendo. Las habilidades de acumulación suelen aparecer en usuarios con una mentalidad lógica y de planeación. Es decir, esta habilidad está pensada para ser utilizada cuando usted ascienda al trono. Al escuchar esto, Shanglis simplemente responde. Entiendo. Mira, es una habilidad que combina muy bien conmigo, ¿no crees? A lo que regresando con el pensamiento de Kurapika, él menciona. Es mejor mantener en secreto la posibilidad de manipulación semi-coercitiva. Causaría agitación innecesaria. Y si es posible, prefiero dejarlo actuar un poco más para observar los efectos de la moneda. Alguien oculta la moneda que apareció el primer día. Diciendo ahora el nombre de Coventova. Efectivamente, el guardia del primer príncipe Benjamín. Ya que ahora observando el análisis de Kurapika, él menciona. Hoy miércoles es el día 11 de la guerra de sucesión. La mayoría de las habilidades de Nen, con restricción de tiempo, cuentan el día en el que se manifiestan como el día 1. Si las monedas aparecieron el domingo, debería haber dos monedas de 10. Si nadie ha admitido poseerla hasta ahora, significa que se trata de alguien que no quiere compartir la información con el tercer príncipe. Aquella persona vio la moneda aparecer de la bestia guardiana, la tomó y la ocultó para su propio beneficio. Él es el único usuario en Nen y no está del lado del príncipe. Las monedas aparecen todos los días a la 1 pm. Si verificamos los registros de los guardias, será fácil descubrir quién estaba cerca del príncipe en ese momento. Coventopa puede ser una carta valiosa si se llegara a descubrir que escondí la posibilidad de una habilidad de manipulación durante mi explicación. Y bueno, básicamente, en resumen de todo esto, la habilidad de Shangli le permite crear monedas para acumular aura. De esta forma, mientras más tiempo tengas una moneda, mayor será el número que aparezca en ella. Y cuando llegue a determinado número, aquella persona que lo posee recibirá una habilidad Nen. Aunque también es posible que esto requiera un precio. Es decir, ser manipulado por el mismo Shangli. Honestamente, esta habilidad se parece mucho a la de Morena. Aunque las condiciones para aumentar de poder son mucho más sencillas. Ya que simplemente tienes que mantener la moneda en tu poder. Aunque como se menciona, esta habilidad va a cobrar más relevancia en el futuro. Ya que se requiere de mucho tiempo para su activación. Así que básicamente, la guerra de sucesión no va a ser tan útil. Al menos por el momento. De cualquier forma, otra cosa importante que se nos dice aquí. Es que precisamente el guardia del primer príncipe Benjamín le robó la primera moneda a Shangli. Y ahora él la tiene en su posesión. Pero si a final de cuentas resulta que Shangli sí puede manipular a aquellos que poseen las monedas. Pues esto podría resultar a su favor. De cualquier manera, ahora sí continuamos con el capítulo. Ya que Shangli menciona. Me ha sido de gran utilidad, Kurapika. Con esto puedo reflexionar sobre el futuro de mis hermanos sin ninguna preocupación. A lo que Kurapika responde. No obstante, es posible que el efecto varíe con la cantidad de monedas en posesión. Considero que lo mejor sería que usted asegure varias monedas. De esta forma, Shangli sonríe diciendo. Muy bien, entonces. Te devuelvo la moneda de hoy. Guardaré el resto por ahora. A lo que Kurapika simplemente dice gracias. Además de mencionar. En cuanto al otro asunto, le pido que espere un poco más. La segunda sesión de clases será clave. Y Shangli dice. Muy bien, cuanta más información tengamos mejor. Pero no hay prisa. De hecho, lo que me preocupa es la situación de ustedes. En especial la protección de Wobble. La primera sesión fue solo una preparación. Ustedes también deben alistarse lo más rápido posible. Al decir esto, Shangli piensa. No pienses que tú y yo estamos al mismo nivel. La información que recibo es a cambio de asegurar la seguridad de Wobble. Al escuchar esto, Kurapika responde. Agradecemos su consideración. Pero dentro de él comienza a pensar. Es beneficioso estar bajo la protección del tercer príncipe. A cambio de información importante sobre el Nen. Pero también es muy arriesgado. El tercero es uno de los príncipes que controla la mafia. De más de 200 miembros de la mafia en el barco. Y este poder militar actúa como una fuerza de contención. Contra los príncipes de alto rango. Si el equilibrio de poder entre el cuarto y el séptimo príncipe. Que también tienen conexiones con el submundo. Se rompe. La situación puede cambiar drásticamente. Si una facción de la mafia se desestabiliza. Quien más se beneficiaría sería el primer príncipe. Por supuesto. Tendría una excusa perfecta para declarar una ley marcial especial. La guerra entre facciones de la mafia sería la justificación que necesita. Y todos los príncipes serían protegidos. Es decir, puestos en confinamiento. Donde tendrá control total sobre ellos. La situación es como un tira y afloja. Se ha mantenido este equilibrio por muchos años. La estructura de la mafia parece ser frágil y simple. Sin embargo es muy sólida. Si la estructura actual de la mafia de Kakin se derrumbara. Todo se convertiría en un caos. El problema es romper ese equilibrio. La mafia tiene una tradición de resolver sus conflictos internamente. Pero la manera más eficaz sería a través del asesinato de líderes. Si el primer príncipe quisiera provocar esto. Podría intentar asesinar al tercer, cuarto y séptimo príncipes. Y considerando el carácter de este. Incluso si el tercer príncipe está albergando al príncipe más joven. Eso no lo impediría. Por el contrario. Podría usar la tragedia para acusar a la mafia de una manera aún más cruel y violenta. Así es. Básicamente Kurapika comenta que en este punto. El equilibrio sigue existiendo en el barco. Gracias a las tres mafias. Pero si uno de estos tres llega a caer. Las cosas podrían complicarse demasiado. Y el problema es que precisamente estamos cerca de que algo pase. En primera instancia hay que recordar que un ataque al príncipe Lusurus. Está bastante cerca por parte de Senritsu y Kacho. Así que si esto resulta bien. Obviamente va a desequilibrar a las mafias. Además de que por parte de las mafias. También han hecho equipo para eliminar a la mafia de Heili. Por lo que si una guerra y un conflicto explosivo está bastante cerca. Y como se menciona en cuanto a esto pase. Benjamín podría tomar acción. De verdad que la situación actual en el barco. Empieza a entrelazarse bastante bien. De cualquier forma en cualquier momento. Esto va a explotar de una manera increíble. Pero bueno ahora si regresamos con Kurapika. El cual sigue pensando. Es posible que el ambiente en la habitación 1014. Donde los guardias de los príncipes se están vigilando mutuamente. Sea más seguro que el riesgo de ser atacados por Benjamín en la habitación 1003. Sin embargo la identidad del manipulador de serpiente. Sigue siendo un misterio. La última vez que alguien intentó algo. Fue uno de los guardias de los príncipes. Por lo que existe la posibilidad. De que cualquier otro de ellos. También esté tramando algo. La cuestión es cuál es el mayor riesgo. De cualquier manera estamos caminando por la cuerda floja. De esta manera una vez que terminamos con Kurapika. Ahora si cambiamos de escenario. Para dirigirnos con la situación actual de Halkenburg. Aunque lo que más llama la atención de esta viñeta. Es que efectivamente. Como ya había comentado al principio del video. El mismísimo Leorio ha aparecido una vez más en el manga. Lamentablemente a pesar de que unos randoms están hablando ahí. Leorio no dice ni una sola frase. De cualquier forma honestamente. Me encanta ver que Leorio si está presente en el barco. Y no fue simplemente una ilusión. De cualquier manera vemos como el grupo que lleva a Halkenburg. Es liderado por la mismísima Sheadol. Mientras que vemos que un enfermero menciona. No hay respuesta alguna. La temperatura corporal es de 36.6 grados. No presenta convulsiones ni ruidos respiratorios. A lo que Sheadol dice. Quizás sufrió un trauma en la cabeza al caer. Preparen de inmediato un análisis de sangre y una tomografía. Pregúntenle a la guardia del noveno príncipe. Que está en el primer nivel. Sobre el estado de salud del príncipe en la última semana. Envía urgentemente la muestra de vómito a Hel. En el laboratorio de análisis clínicos. De esta forma mientras parece que el estado de Halkenburg empeora. Ahora si pasamos con el verdadero Halkenburg. Que como recordaremos actualmente se encuentra dentro del cuerpo de Balsamilco. De esta manera Halkenburg piensa. El alma del lado que fue atacado no despertará mientras yo no duerma. El diagnóstico de coma será seguido por el de gastroenteritis infecciosa. Lo que me da una ventaja. Si mi madre se niega a permitir una autopsia. Mi muerte será registrada oficialmente. Como un fallo multiorgánico sin causa aparente. De esta manera vemos como ahora Balsamilco. Habla con el príncipe Benjamín. Diciendo. Halkenburg fue llevado al hospital general adyacente. Después de vomitar. Completaré la misión en aproximadamente mediodía. Al escuchar estas palabras Benjamín piensa. Desde el inicio de los síntomas de vómito. Hasta la muerte transcurren alrededor de 12 horas. Si la asociación se involucra en la autopsia será complicado. A lo que Benjamín ahora sí responde. Gracias por el trabajo. Enviaré un equipo del ejército real de médicos para allá. Sigue la evolución. A lo que Balsamilco o Halkenburg simplemente confirman. De esta manera Halkenburg continúa pensando la situación. Mientras dice. La hipótesis fue comprobada con prueba y error. Con la transferencia del alma de Sumidori al cuerpo de Shikaku. El número de identificación que dio Sumidori cuerpo físico al despertar fue el de Shikaku. Confirmé mis sospechas. El alma del objetivo de mi habilidad no puede permanecer despierta a voluntad en ninguno de los dos cuerpos. La prioridad es el alma con la que se activó mi habilidad. Mientras Sumidori está consciente en su alma. Shikaku y su alma no están conscientes. Aún si Shikaku tiene el cuerpo. Si Sumidori despierta. Shikaku se ve obligado a perder el conocimiento. Pero si intentas despertar a Shikaku mientras Sumidori alma está despierto. No responde. Es incapaz de despertar. La condición para obtener la prioridad del cuerpo. Se cumplió al tener la determinación de terminar con su propia vida. Mi habilidad es el cambio de cuerpo. Al activarla se selecciona una persona al azar del grupo. Y su alma entra al cuerpo de quien recibe el ataque de la flecha. Entonces que sucede con esta alma si muere el cuerpo de su huésped. Fue necesario verificarlo. Mientras ambos cuerpos se encuentran disponibles. Solo uno puede estar consciente. La prioridad para controlar a un cuerpo recae en el alma vinculada a mi habilidad. Dado que la definición de muerte en la batalla de sucesión no se ha establecido claramente. Es razonable considerar la muerte del cuerpo y del alma como condiciones necesarias y suficientes. Por lo tanto si el intercambio separa el cuerpo y el alma del objetivo. No hay razón para investigar primero el proceso en el que el alma del objetivo puede volver al cuerpo original. Lo primero que tenía que comprobar es... Número 1. ¿Qué pasará si el cuerpo de quien recibió la flecha muere? ¿Qué pasará con el alma que se aloja? Y número 2. ¿Qué pasará si además del cuerpo huésped el cuerpo original donde debía regresar también muere? Acerca del punto número 2 es evidente. Ya que es una habilidad creada por la bestia guardiana para sobrevivir la guerra de sucesión. Y acerca de la 1 no debería haber ningún problema mientras me concentre en lograr mi objetivo. Creo que para participar en el uso de mi habilidad deben estar dispuestos a sacrificarse por la causa. El resultado de esto, la comprobación es innecesaria y clara. Lo que yo debo hacer es corresponder con dignidad y respeto. Estar preparado para hacer sacrificios y seguir luchando por una nación ideal. Que yo mismo intercambiara de cuerpo con Balsamilco era un evento de baja probabilidad, pero que estaba dentro de lo previsto. Y ya he verificado previamente con Vic. Si el cuerpo del lado atado muere primero, el alma del lado afectado regresará a su propio cuerpo y coexistirá con la otra alma. En este caso, la prioridad recaerá en el alma del afectado. Por lo tanto, justo después de la muerte de mi cuerpo, el alma de Balsamilco regresará a este cuerpo. Y mi alma será forzada a dormir. Sin embargo, logré planear una contramedida. Ah, justo antes de la muerte de mi cuerpo, tomaré un sedante en el cuerpo de Balsamilco. No puedo determinar con exactitud cuándo despertará el alma de Balsamilco. Pero tras la muerte de mi cuerpo, tendré aproximadamente 10 horas para tomar decisiones en este cuerpo. Debo completar todo antes de que llegue este momento. La próxima jugada para convertirme en el vencedor de la batalla de sucesión. Y bueno, para resumir todo esto, en el momento en el que el cuerpo original de Halkenburg muera, Balsamilco va a recuperar el control de su cuerpo. Y Halkenburg solo podrá regresar cuando Balsamilco esté dormido. Es por eso que Halkenburg menciona que justamente antes de su muerte, él va a tomar un sedante para que Balsamilco todavía siga dormido. Y así Halkenburg pueda seguir utilizando este cuerpo. Aunque el efecto del sedante solo va a tomar 10 horas. Es por eso que Halkenburg tiene que apresurarse a completar su plan. De cualquier manera, ahora sí continuamos con la situación. Observando cómo en efecto Halkenburg se encuentra rodeado por doctores. Además de que tal como Benjamín mencionó, parece ser que algunos doctores militares también llegan al lugar. Más que nada con el propósito de comprobar que en efecto Halkenburg vaya a morir. De cualquier manera, todos se percatan de que realmente Halkenburg se encuentra en muy mal estado. Mientras que se nos comienza a mostrar la situación actual de los príncipes. Vemos que Benjamín simplemente está recibiendo información, mientras obviamente espera noticias acerca de Halkenburg. También vemos a Camila, la cual se encuentra muy relajada con sus sirvientas. Y también Shangli, el cual sigue obsesionado con su habilidad nena. Por otro lado, ahora pasamos con el cuarto príncipe, el cual sorpresivamente ha logrado reducir su tiempo a 3 segundos y 496 milésimas. De esta forma, Cerritnish menciona. Alguien dijo una vez, Al escuchar estas palabras, el guardia que se encuentra vigilando a Cerritnish queda completamente impactado. Diciendo que su percepción del tiempo es completamente distinta. Nada que ver con una persona normal. La manera en que estima lo que puede lograr y el tiempo que necesitas. Su confianza en sí mismo es radicalmente diferente. Seguramente lo logrará con pura determinación. Y después mencionó una batalla de práctica. ¿Qué planeas hacer conmigo? De esta forma, vemos como en efecto el poder de Cerritnish simplemente sigue incrementando. Convirtiéndose en una amenaza cada vez más peligrosa. Por otro lado, seguimos viendo al resto de príncipes. Al quinto, sexto y séptimo. Como es decir, el príncipe Tubepa, príncipe Tyson y al príncipe Lusurus. Los cuales se encuentran en su habitación bastante relajados por el momento. Aunque parece que todos están muy pendientes de lo que pueda pasar con Halkenburg. También podemos ver como la príncipe Fugetsu sigue en camas. Siendo cuidada por Cacho. Además de que también tenemos un pequeño vistazo al treceavo príncipe Marajam. Que directamente parece ser que no se preocupa por nada de lo que está pasando. Para terminar obviamente con el príncipe Catorce Wobbult. El cual se encuentra con Kurapika. Y este comienza a decir. La segunda sesión empezará el jueves a las 9 am. El método será el mismo que la última vez. Pero ahora se unirán los guardias privados de la príncipe Camila. Furikobi y tú seguirán aquí representando a las tropas del príncipe Benjamín ¿verdad? A lo que este simplemente confirma. Y Kurapika dice. A propósito. ¿Qué creen que hizo que la príncipe Camila cambiara de opinión? Considerando que no participó la última vez. A lo que le responden. Antes solo estaba observando para comprobar si era verdad. Debe estar al tanto de todo lo sucedido. Así que probablemente haya algún tipo de interés por su parte. Puede que le interese en las clases. O tal vez esté recopilando información. Planeando asesinatos. Formando alianzas. O tramando algo más. Es difícil reducirlo a una sola posibilidad. De esta manera observamos que el guardia del príncipe Benjamín piensa. Escuché que los soldados privados de la príncipe Camila. Utilizan brujería oriunda de su región. Si fuera cierto. Se trata de una habilidad Nen. Su objetivo es la decimocuarta príncipe. Qué problema. Cada vez surgen más incógnitas. A lo que Kurapika también piensa. Que hayan decidido actuar por su cuenta. Revela una firme determinación. Basándome en el carácter de la príncipe Camila. No están aquí para aprender. No cabe duda que han venido con otro propósito. Entre los secretos de los príncipes. Mencionados en las cartas de Senritsun. No había nada sobre la príncipe Camila. ¿Acaso tendrá un secreto tan grande. Que la obliga a actuar? Dependiendo del enfoque del adversario. También hay un contrato con Shangli. Y debemos actuar con cautela. A lo que ahora si Kurapika habla. Diciendo. Debemos evitar a toda costa. Que el guardia privado de la segunda príncipe. Se acerque a la príncipe Wobble. Los turnos serán más complicados. Pero ambos lo manejaremos. A lo que su compañero menciona. Entendido. Y Kurapika dice. Shimano. Mantente lo más cerca posible. De la reina y de la príncipe. Deja los quehaceres en segundo plano. A lo que Shimano simplemente dice que sí. De esta manera regresamos ahora. Con el cuerpo del príncipe Halkenburg. El cual parece que finalmente ha fallecido. Observando como se detienen. Los latidos de su corazón. Y los doctores simplemente confirman. Que en efecto ha fallecido. De esta manera ahora regresamos una vez más. Con una conversación entre el príncipe Benjamín y Balsamilco. O Halkenburg. Ya que Halkenburg está informando. En ese caso el cadáver será transportado al mediodía de hoy. Desde el tercer nivel al segundo. Subiendo la escalera central. Hasta la habitación. En donde se quedará. El anuncio general. La despedida de los seguidores. Y el traslado del féretro. A cargo de los guardias privados. Son estos tres los últimos deseos de Halkenburg. A lo que Balsamilco continúa diciendo. Si es la última voluntad del príncipe. Que se dio cuenta que su muerte se acercaba. ¿Qué hará? Pero Benjamín responde. Hagámoslo como él deseaba. Incluso sin declarar. Que es la intención de Halkenburg. Se sabrá que respetamos su última voluntad. Para que la tristeza de sus seguidores. No se convierta en ira. Debemos proceder con respeto y seriedad. Infórmale al juez. Que retiraré todas las demandas. Para que los guardias privados de Halkenburg. Puedan trasladarse rápidamente hacia allá. A lo que Balsamilco dice. Sí. Tan pronto como lleguen. Discutiré el funeral y la autopsia con ellos. Y quedaré pendiente del progreso. Por lo tanto volveré al mismo tiempo. Que el cuerpo de Halkenburg. A lo que Benjamín dice. Cuida bien de él. Gracias por el trabajo. Y Balsamilco dice. Sí. Pero Halkenburg dentro de él menciona. Gracias hermano. De esta forma ahora sí pasamos al anuncio oficial. Ya que se nos dice. Damas y caballeros. Tengo noticias muy tristes y desafortunadas. En la madrugada de hoy. El príncipe Halkenburg falleció. A partir del mediodía de hoy. El cortejo fúnebre pasará por la escalera central. En dirección al primer nivel. A todos los del tercer nivel. Por favor ofrezcan su último adiós. En la plaza de la escalera central. De esta manera. Ahora nos dirigimos directamente. Con la araña. Específicamente con Nobunaga. Feitan y Finks. A lo que Nobunaga pregunta. ¿A que el príncipe era benefactor de algún grupo? Pero Feitan responde. No, no ser. Y Finks dice. Entonces no es nuestro asunto. Vamos pronto al cuarto nivel. A lo que Nobunaga menciona. Tenemos tiempo. Ya que Heinrich escondió ingeniosamente el transmisor. En un lugar difícil de encontrar. Quiero verificar algo con los otros dos grupos. Antes de ir al escondite de Hailey. A lo que Finks dice. Preguntarle sobre los Hailey. A lo que Nobunaga confirma. Pero Feitan dice. Inútil. ¿Para qué preguntarle si de todas formas aplastar? A lo que Nobunaga dice. Bueno no hay problema en preocuparse. Pero si mi intuición se confirma. Te daré una golpiza. Dependiendo de su respuesta. Tal vez nosotros debamos ir con todo. A lo que Feitan dice. No, solo inútil. No tener sentido. Y Finks menciona. Enamorarse de un enemigo. Y dejar volar la imaginación. Es realmente perturbador. A lo que Nobunaga responde. Bueno. Eso definitivamente tiene que ver. Con cómo planeas hacerlo. Mientras que terminamos ahora. Así el capítulo con la frase. El duelo deriva en caos. Y parece ser que en el próximo capítulo. Ahora sí vamos a seguir los pasos. De la brigada fantasma una vez más. Y ver cómo las cosas. Con la mafia se maximizan. La verdad es que ya me había conectado mucho. Con la guerra de sucesión. Y los príncipes. Pero bueno. Tampoco me quejo de regresar. Ahora con la araña. Y ver qué es lo que ellos van a hacer. Además de que como menciona Nobunaga. Es posible que la amenaza de Haylis. Sea más grande de lo que piensan. Y probablemente tengan que ir con todo. Para acabar con ellos. Pero bueno. Ahora sí. De esta manera. Finalmente. Hemos terminado con el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabi y Sebastián Betancur. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.